Seguimos trabajando con los productores desde el día siguiente del temporal, así que estamos coordinando con la provincia de Buenos Aires, que está acá presente, el Ministerio de Agroindustria puntualmente, en el plan de asistencia. Así que bueno, hay distintas herramientas disponibles, desde entrega de materiales, básicamente para la construcción de los invernáculos que fueron dañados, nylon, madera, luego líneas de préstamos también que se pusieron a disposición, que se van a canalizar a través del Banco Provincia, que son líneas especialmente para la emergencia, con tasa de interés subsidiada, o sea, son préstamos blandos. Y bueno, después una serie de gestiones más que pusimos en funcionamiento a pedido de los productores que tienen que ver con los gastos urgentes que ellos tienen, por ejemplo, las facturas de luz, que ya les llega el vencimiento, entonces gestiones ante DELAP para que puedan postergar esos pagos para más adelante. Y concretamente en el día de hoy, con el Colegio de Martilleros de la Ciudad de La Plata, digamos, transmitirle y ver la posibilidad de que también los alquileres, encontrar un sistema de refinanciación parecido a la factura de luz para que no tengan que afrontar ese gasto ya y lo puedan hacer. Obviamente que esto, por eso pedimos la intermediación del Colegio de Martilleros, es un contrato entre privados, pero bueno, desde el municipio, con la provincia y con el Colegio de Martilleros, ver si los propietarios y titulares de los inmuebles que hoy son arrendados por los productores, acceden a autorar esta facilidad de pago. Bien, desde la provincia también han decidido dar la colaboración que tienen necesitando el sector, luego de lo que dejó el temporal. Sí, a ver, surgido el temporal, un hecho extraordinario, por supuesto. Esto fue un domingo a la tarde, el día lunes a las 9 de la mañana, nosotros ya estábamos reunidos con los productores, con el Ministerio de Agroindustria de Nación articulando, y con el municipio de La Plata principalmente, donde mayor cantidad de daños ha producido el temporal, tratando de ofrecer, primero estar a la altura de las circunstancias, y segundo, tratando de ofrecer en la inmediatez, la mayor cantidad de herramientas posibles para sostener al sistema productivo. Este es un sistema productivo de manobra, que genera mucha mano de obra, mano de obra intensiva, producciones intensivas, muchas de ellas bajo cobertura, y eso amerita que los atendamos, porque estamos en uno de los principales cordones productivos de hortaliza. Ahora, como provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Agroindustria, comandado por el Ministro Sarkis, en conjunto con el municipio que lo comanda el Intendente Garro, hemos articulado una serie de herramientas que las hemos puesto a disposición. Como recién decía Gabriel, esto tiene que ver con que el Estado está facilitando, acá le tenemos que agradecer al Colegio de Martillero, porque esto es una gestión entre privados, que nosotros como Estado solamente vamos a facilitar. ¿Y desde el Colegio de Martilleros, cómo entra en este caso la ayuda que ustedes pueden dar, o digamos la gestión que ustedes han hecho? Bueno, nosotros como siempre, ante el desastre que ocurre en la ciudad, que no es el primero, lamentablemente esta vez le tocó a los productores, otra vez le tocó a la ciudad en forma importante, creemos que de los 5.000 productores, hay un 90% que se encuentra afectado, muchos de ellos tienen contratos con inmobiliarias, entre privados, pero vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el 2001, con equilibrio, con equidad, para que le puedan dar las facilidades a los productores, como para que estos primeros dos meses de febrero y marzo puedan ser prorrogados en algunos pagos, o reprogramados para que lo puedan ayudar, ya que hay que volver a reinvertir para producir, y es el cordón, el fruto y el artículo más importante de la región, y nosotros creemos que los martilleros de sí se van a comportar, y van a hacer cada una de las inmobiliarias el esfuerzo que sea necesario para poder ayudar a toda la región, y sobre todo a la municipalidad y el gobierno, que también trabajamos en forma conjunta, permanentemente, para solucionar el problema de la gente.